Buenas chicos, muy buenas chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo más, soy Fakir Tormander y estamos aquí en el sexto episodio de BigSnaplot chicos En el quinto episodio que fue el anterior nos quedamos aquí a expuertas del tercer gimnasio chicos que habíamos luchado con Tablasco Y habíamos cogido la bicicleta acrobática precisamente por si teníamos que realizar algún tipo de cadena con el de Snap chicos Vamos a ver si tenemos los Pokémon bien y os voy a comentar chicos a ver si somos capaces de llegar a los 70 likes en este vídeo Ya que motiva muchísimo ver que esta serie la apoyáis y que os gusta ya que los últimos episodios pues han tenido entre 20 y 200 likes Bueno, nos quedamos aquí con el equipo, KFC al nivel 22, Veldum nivel 16, Snoop Dogg nivel 16, Anatolie nivel 14, Starryon nivel 20 y Chispa nivel 13 Yo creo que Starryon es el más fuerte así que vamos a ordenarlo un poco por fuerzas por así explicarlo Y vamos a poner esto así, perfecto chicos, vamos a entrar aquí al gimnasio ¿vale? Y como tenemos los Pokémon pues no jodidos, pues vamos a hacer el gimnasio chicos, el tercer gimnasio Y como ya os he dicho chicos, he cogido la bicicleta acrobática pues si teníamos que hacer cadenas con el de Snap en un futuro Para conseguir algún Pokémon chulo, pues poder tener las cadenas hechas ya y no tener ningún tipo de problema con la bicicleta y ir saltando Bueno chicos, primer combate en el gimnasio contra el guitarrista Liam, que me sacó un Magnemite Magnemite Vamos a ver que nos saca chicos Voy a ver si tengo algún Pokémon con ataques que le puedan joder a los de tipo eléctrico, por ejemplo tipo tierra digamos Creo que este no tiene ningún movimiento tipo... Este tampoco, este tampoco, este tampoco y este tampoco Pues no sé chicos, tendremos que tirar pues con ataques de tipo fuego, como por ejemplo puede ser Asquas Que no entramos en contacto con Magnemite Ya que si no, pues este me parece que no, pero hay algunos que tienen para paralizarnos O sea, tienen cuerpo eléctrico, una cosa que no sé como... Realmente no sé como se llama la habilidad, pero vamos, es que cada vez que los tocas pues que te paralizan Un Electrike Ejemplo este sí que tiene, de que cada vez que le tocas te quedas paralizado Entonces lo mejor es siempre atacarles con Asquas Que bueno, nos toca a él, no sé si nos tocaba a él, nos dejaba paralizados No, le tenemos que tocar nosotros Y con Asquas pues bueno, dentro que cabe pues... Les podemos ir petando dentro de... Dentro de lo malo les podemos petar Como podéis ver pues al Electrike lo podemos destrozar analmente, la verdad Y como podéis ver pues bueno, Guitarrista Liam ha perdido Nunca he visto actuar de esta manera Y seguimos Vamos a ver chicos Vale, vamos por aquí Y avanzamos a la siguiente sala en la que me parece que hay dos entrenadores En la cual este, vamos a luchar Este gimnasio está lleno de trampas Aquí mola Le van a molar las hostias que te van a meter ahí cada vez Vamos a ver, me saca otro Electrike Que son más duros que la mierda La madre que los trajo Es que me parece que con un Nitrocarga les... Creo que los reviento, vamos a hacer la prueba Y si me quedo paralizado pues seguramente tenga antiparaliz o alguna cosa de estas, vale Entonces vamos a hacer Nitrocarga Nitrocarga Uepale, con Nitrocarga no me lo llego a cargar Pero mi velocidad aumenta Ah, y no me he quedado paralizado Si me parece que no hay cien... Mira, si, al final me he quedado paralizado A la madre que lo trajo Vale, pues lo voy a intentar reventar con Asquas Me va a hacer rastreo A ver que no tengo ningún objeto Y luego Asquas y... Y me lo termina de finiquitar Así que Electrike, adiós Vamos a ver... Uepale, Anatolie Nivel 15 Tish va a nivel 14 Y bueno chicos, como os puse en la descripción de la lista de reproducción A partir del episodio anterior Ya todos los Pokémon que me revienten en gimnasios, en combates, o en lo que sea Ya sé que los iré depositando en la caja Ya que necesitamos un poquito pues de ayuda para poder avanzar A ver, tengo una la cazamita Una de las X La poción Un Etero, un Refresco y un más PP Como lo tenga yo para... No, pues mira Me parece que igual tengo que retroceder o seguir avanzando con el Paraliz Y después de que vuelvo avanzo con el Paraliz Porque es que total, me da igual A ver Avanzo por aquí Y creo que si lucho contra esta chica Vale, perfecto Vamos a ver Me ha gustado el que nos saca esta entrenadora Me parece que es así Luchadora Viviana Y me saca un Meritite Que este no sé realmente que pinta aquí Porque este me parece que no es tipo eléctrico Es que tampoco se que hace aquí la verdad Así que le voy a hacer pues mismamente pues un Nitrocarga A ver si me lo termino de cargar Me hace confusión Eso me parece que me hace pupa AKFC Así que cuidado Le voy a hacer Nitrocarga Y creo que con Nitrocarga me lo terminaré de cargar Uff Pues no, eh Si creo que otra confusión No, no nos vamos a arriesgar Que ahora como nos lo revienten Pues adiós No nos va a dar un refresco Que los refrescos dan más Joder Vamos a ver Aquí Refresco Además tengo 6 Y nos cura entero Como quien dice AKFC No de Paraliz Pero por lo menos si la vida Y si nos va a hacer otra confusión Pues como que tenemos Por así decirlo Un cojín Por así decirlo Porque como veis ahora Pues bueno Me ha dejado confundido Esto ya me está gustando poco Vamos a ver si le consigo hacer un Nitrocarga Otro confusión Buah Cuánta KFC Ahora como me meta yo una hostia No debes No debes No, 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 no Cuánta KFC Cúrate Pero vamos Ya O sea, maldito Meditite Que por culo me puede llegar a estar dando Otro golpe crítico que me ha hecho Voy a sacar otro Pokémon, eh, si te lo digo Voy a sacar a Starion mismamente Que también, pues es bastante fuertecillo Y le puede meter caña Vamos a ver, Starion Vamos a ver, uepale, además este Pokémon tiene muchísimo nivel Es más, lo capturé con un montonazo de nivel En los primeros episodios ¿Otra vez confuso? No, eh, no O sea, por favor, tío, es que parece que me están jodiendo ya Voy a hacer ataque a la Vamos a ver, si quiere atacar Venga, Starion, ataca, uepale No ataques, no ataques, no vas a que te haga daño Puño trueno Vale, ahora entiendo por qué está aquí Mierda, toma por culo Starion Madre que lo parió, madre que lo parió Madre que lo parió Ay, va a sacar a Belloon Belloon, Belloon, Belloon Vamos a ver, Belloon, majo Vamos a ver si hace su cabeza hierro Puño trueno Es que nos está dando mucho por culo este Meditite Uah Uy, Meditite fuera Por fin Ahora voy a tirar para afuera Y venir a curar a los pokers Es que están reventados Que FC nivel 23 Y es que encima está paralizado Y eso es un peligro ahora mismo En este hindex es un peligro Porque claro Si tengo que basarme en tener yo más velocidad que él Y claro, con el paraliz Pues encima soy más lento Pues... Como si no llegas a ningún sitio Ya me parece que antes digo que Si me revientan a uno Lo toco matar Pues no, no El Tarion se va a mantener O sea... Así lo digo A ver... Si me llaman en el segundo intento Digamos, por así decirlo Me revientan a alguno Ese a alguno Y así que se quedará en la caja Para siempre y forever Así que le digo que se repongan Y vamos a ver si se curan ¡Uepale! Venga, curaditos Perfecto Ahora nos da aquí la enfermera yo Y... ¡Adiós, maja! Nos vamos aquí Cogemos la bicycle Que encima es la acrobática Ya que si no, chicos Pues era un poco Rojet Andar con la carrera Para hacer las cadenas Y prefería estar Pues pudiendo saltar Y hacer estas cosillas Entonces vamos a avanzar hasta adelante Que creo que solo me queda Un entrenador Y el líder de gimnasio Así que creo que va a ser mucha tontería Así que mirad ¡Espale! Vale, avanzamos por aquí Le damos a esto Y ahora sería avanzar en pasarela Mierda, aquí Y sería avanzar en pasarela Luchar contra este Con KFC lo más rápido posible Y... Pues viene a liquidar el combate Contra este hombre Y ya nos enfrentaríamos Al líder del gimnasio Contra Erico Perico Vamos a ver Sacamos a KFC Y que tenía Un Voltor Creo que Voltor No tenía esa habilidad Así que Mierda desenrollar ¡Uf! KFC Ah, pues no le hace daño Doble patada Y... ¡Oh! Mierda No veis Sabía yo Que iba a pasar esto Puta electricidad estática Tío Dios Me tiene que comprar Antiparalis Vamos a ver Vale, creo que no tiene más Pokémon Ah, otro Voltor Bien Not bad Vamos a ver Y le vamos a hacer Próximamente Un doble patada Desenrollar Doble patada Y bueno Not bad Si ataca Pues no pasa nada El tema es que se quede paralizado Y con el líder Espero que no pase lo mismo Que entonces vamos a andar Muy, muy, muy jodidos Chicos Snoop Dogg Nivel 17 Y guitarrista Isma Ha sido derrotado Así que vamos a avanzar Para adelante Y tenemos aquí ya Nuestro amigo Eriko Perico De los palotes Mirando la gran bola estática ¡Uai, Eriko! Date la vuelta Majo Vamos a ver Vamos a intentar imitar su voz Porque creo que puede ser muy gracioso ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? Que has conseguido burlar Todas las barreras eléctricas ¡Uh, uh, uh! Tienes madera Y he completado la primera etapa De mis planes de remodelación Urbanística de Malvalona Ahora estoy dedicando Todas mis energías A instalar las trampas eléctricas De mi gimnasio Y disputar combates Con entrenadores jovencitos Como tú Ahora yo Eriko, líder del gimnasio de Malvalona Te voy a dar una buena descarga Y se empieza a partirle el culo Este hombre ¡Uepale! Eriko de los palotes Eriko Perico De los palotes Vamos a ver, chicos Tercera medalla de gimnasio Contra Magnemite Magnemite Vamos a ver A ver, ya tengo electricidad estática Así que por muy malo Que se quiera aportar esto Yo que con un litro de carga Le doy por culo Así que Otro cambio ¡Uepale! Hostión me ha dado ¿Eh? Con la tonterita No sé, pero el que salga Como le haga el nitrocarga Lo va a pasar mal Nivel 19 Nitrocarga Perfecto O sea, el paraliz Parece que casi no afecta ¡Woooh! Tenemos que si no tuviese Digamos, la electricidad estática activada O sea, que digamos Me refiero que si estuviese sin paralizar Creo que podría meterle bastante fuerza a este hombre Pero vamos ¡Uepale! Holtor fuera No se ha paralizado ni de momento ni una vez, chicos Espérate que ahora lo digo Y en el siguiente turno me hace el tristris Veldum nivel 18 Y Magnimate Vamos a sacar a Veldum Que tiene cuerpo puro Y creo que no le pueden bajar las habilidades Pero no sé si le pueden quemar Creo que sí que le pueden quemar Creo que va a decir una cagada de puta madre Creo que solo le... Cuerpo puro solo afectaba Pues por ejemplo Si te bajan el ataque Cosillas de estas Entonces Cabeza hierro Plin Le quito muy poco Y onda trueno Bien, o sea Cojo cambio de combust Que no hay esto Para que no me paralicéis Pero nada Oye, yo te paralizo ¿Vale? Yo soy el mejor El Magnimate ha dicho Yo soy el mejor Y te voy a dar por culo Hasta el último día de mi vida Y madre mía Que hostia Que me acaba de dar a Veldum O sea, no me queda sacar el Magneton Uep Cabeza docente Ya está Uepale Que poco le quito Vamos a sacar Pues no sé Vamos a sacar a Chispa Que creo que Buah, es que A la mínima que nos haga Un ataque un poco duro Creo que KFC Creo que KFC lo puede aguantar No se puede cambiar No se puede cambiar a Veldum ¿Por qué? ¿Y Chispa? Chispa tampoco Uff Pues lo veo jodido A ver Voy a hacer defensa férrea Volteo cambio Bueno, dentro que cabe Buu Pero Veldum a la mierda chicos Cogeré y crear el otro de Ventor O subiré otra vez este nivel En plan Fuera de cámara Y ya está O sea, Veldum Y Veldum es el Pokémon inmortal Por así decirlo Porque cada vez que me maten uno Pues creo otro Con el evento que hay Y ya está O sea, no pasa nada Veldum no pasa nada Sacamos a KFC chicos KFC so good Y le hacemos Un doble patada Tienen que ir a vender Un doble patada Que nos puede venir muy bien Meter bien Que poco la ha quitado Que poco la ha quitado Onda torreno Bueno, dentro que cabe Puedo cambiar a KFC Así que De primeras con Starion Voy a curar a KFC Para que salga ya curado Curamos a KFC Y placaje Con eso lo vas a hacer Muy poquito Así que saco a KFC Quito a Starion Ven para que Starion Bajo Y sacamos a KFC KFC so good Y voltio cambio Si no hay más Pokémon ¿Qué quieres hacer esto ahí? Vamos a darle doble patada Espera Reza Uno voltio cambio otra vez Joder Esperemos que no se quede paralizado Perfecto chicos Oépale De un solo golpecito ¿Sabes? Hay una patadita Plas Bueno chicos A ver KFC ha ganado Perfecto chicos El líder Eric ha perdido Uajaja Vale He perdido Nos da 2500 De recompensa Not bad Y vamos a ver ¿Qué nos dice ahora? Ha sido un combate emocionante Toma esta medalla A las 6 y más Toma la medallita ¿Sabes? Que no la quiero para nada Vamos a ver Guardamos la medalla La medalla de Dinamo Te permite usar golpe roca Fuera de los combates Gracias a ella Los Pokémon hasta nivel 40 Te obedecerán Tus órdenes sin registrar Incluso los que hayas recibido Mediante intercambios Toma esto también Por tu cara bonita Voltio cambio Buah La MT que toca los huevos Chicos Es la MT 72 Contiene voltio cambio Tres atacar Vuelve como una centella Para dar paso A otro Pokémon del equipo Ver a un joven promesa Como tú Me llena de confianza En el futuro Y bueno chicos Vamos a guardar aquí La partida Chicos Espero que os haya gustado Este bonito episodio Así que Chicos Hasta la próxima gente Chao chao Hasta pronto ¡Gracias a todos! ¡Gracias!